Buenos días señores y señores, ayer hicimos un directo un poco peculiar, teníamos que acabar el segundo DLC en NG Plus 2, el segundo DLC de Darsus 3, nos quedaba muy poquito, nos quedaba solo dos voces y flecos, así que iba a ser un corto directo y como iba a ser un corto directo dije vamos a hacer preguntas y respuestas, pero lo que ocurrió es que pensé que era mejor si hablábamos entre nosotros con algo de movimiento y no una pantalla fija, así que empecé un nuevo build que me saqué de la manga que no tengo muy claro si voy a acabar, por ello y porque me dejé 10 minutos el directo al final conectado, voy a editar y he editado este directo que fueron dos builds, el final de uno y el comienzo de otro y os lo voy a presentar en dos capítulos separados, quitando sobre todo también entre medio unas cosas que hice para conseguir una lengua pálida que las que tardé mucho tiempo y es mejor quitarlo, por tanto lo que vais a ver hoy es el primer capítulo que consiste en el fin del build de Run de Mago Oscuro, con la partida de Mago Oscuro, el siguiente os lo presentaré no sé si lunes o martes, mientras preparo el vídeo y lo edito, dentro vídeo. ¿Qué tal Aarón? Zirtrick Track Por favor, las cosas con educación, hola Jandrositus, hola Tiziano, a ver Ciro, cómo me lo pides por favor, hola Paco, si decís hola suelo decir hola, si decís saluda os pido que lo hagáis por favor, hola Pedro, ¿qué tal estamos? Vale, ahora pide, pide por favor, y se las ha saludado. Bueno chicos, hola Power, por favor saluda a todos, dale las gracias a Paco que te ha pedido de tu parte, hola Efe, hola Zirtrick Track. Muy bien, aquí volviendo YouTube un lugar un poquito, un poquito, un poquito más convivial, más educado. Venga, hola Itzvita, hola Junior y Rain. Bueno, nos queda el último capítulo, creo que va a ser corto, creo, creo que vamos a hacer algunas preguntas y respuestas mientras acabamos los flecos del DLC y creo que quizás haya sorpresa después, para no estar parados respondiendo. Una sorpresa que no sé si tendrá largo recorrido, corto o cero, pero, pero bueno, si estáis aquí vamos a pasar un buen rato, vamos a pasar un buen rato como siempre. Ya sabéis que hay directos de Big y luego hay otra gente que juega en directo mientras otros les ven. Directos de Big, solo con Big. Por narices. Bueno, seríais señores. Vamos a coger esto porque creo que el tema está abajo, ¿no? El temilla, el temilla que tenemos ahora que abordar está abajo. Soy del norte de España. Hola Eric. ¿Queréis que le demos con mordisqueo a este pavo? ¡Jo, lo que le ha costado! ¡Ven, ven! ¡Ven con papá! Bueno, me la, me la metiste pero va a morir. Hola Álvaro. Si, si te puedo recomendar un arma de Dark Souls que se, que, de Dark Souls 1, del 1. Pues del 1, si es en fuerza, en destreza, por ejemplo, la Uchi, en fuerza van bien, va bien las dos espadones del caballero negro, va bien también, bastante bien la barda del caballero negro, por ejemplo, que no es fuerza exactamente. Va muy bien la Claymore, va muy bien los garrotes, ya lo he dicho, la Uchi, te lo he dicho. ¿Qué nivel soy yo, Junior? Yo soy nivel 200... 203. Yo soy nivel 203 y... Y bueno, pues sin más, vamos. La run de Dark Souls que más me he divertido. No sé, me divertí mucho con la primera que hice de... de Despellotator. Con esa me divertí mucho. Me divertí mucho también la de Paladín que hicimos en verano. Mataron a Midir en el anterior capítulo, al final. Bueno, esto no debería darnos mucho problema. Y si queréis podemos intentar matar luego al gachó a mordisqueo de Dorris. El decreto de Dorris no es una cuestión de desgraciadamente. Yo, Judicator Argo, me voy a darme justicia. Espíritu de la iglesia. Espíritu de la princesa Villanueva. Aquí esperando que... Que del speech se me va a acabar el cheto, joder. Con tanta pelmada. ¡No! ¡Oh! ¡Vaya persecución que tiene esto! Ni voy a usar mordisqueo. Ya lo usé en un build. Pero no voy a usar mordisqueo porque... Sin embargo, el mago oscuro, ya os digo, aquí en la ciudad anillada... No. ¡Ay! En la ciudad anillada hay menos enemigos en este DLC resistentes a oscuridad de lo que podríais pensar. Porque al final, si recapitulamos un poquito, vamos a ver. ¿Quién nos ha resultado verdaderamente resistente a oscuridad? Pues yo os diría que solo dos. Dos resistentes, resistentes, dos, tres enemigos. Los caballeros de Harald, Midir y esos que están en el lago... Ahí todo... A ver, ¿cuánto tenemos de 208? Bien. Estos que están en el lago que son como grandes escarabajos o bichos, esos. El resto, la verdad, es que no. Que si me gustan los juegos de estrategia de guerra, muchísimo. Yo he jugado mucho a Combat Mission. He jugado a todos los de estrategia que ha habido por haber. RTS y no RTS. Por turnos. Jugaba yo, te digo, a Combat Mission... Buah, lo que he jugado yo a Combat Mission. Madre mía. A ver, Pedro. Por favor. Por favor. Por favor, vamos a pedir las cosas. Por favor. A ver... 3.17. Bueno, esto lo subo yo. ¿Me ha gustado Destiny 2? Sí. Hay alguna cosa que me molesta sobremanera, pero nunca llueve a gusto de todos. Hay menos cosas de las que me molestan de lo que me ocurría con el 1. Entonces, bueno, lo vamos por bueno. Tiene bastante más contenido, eso sí. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Vender. Que me distraís. Vamos a intentar... Ya tengo el personaje en 2.57. Así que bien, ya enseguida voy a poder hacer el ocaso y si subo un poco más, la raíz. Que la raíz es el miércoles y hay que preparar por lo menos el primer personaje para la raíz. Vamos a ver. Hemos dicho que faltaban 100.000 y algo. Pues aquí van 100.000. Y no me acuerdo cuál era el pico. Coño, espera. El gameplay de Code Bane me pareció malo y me pareció que para enseñar eso mejor que no enseñen nada. Porque se me ha caído un poco el hype. 9.000. Pues si os gustó el gameplay, muy bien. Pero una zona hecha exprofeso con enemigos que no van a estar ni en disposición ni en todo... A mí me pareció bastante malo. Bastante malo el gameplay. Ya lo siento. A ver, vamos a centrarnos que estoy venga a hablar y... ¿Quién se hace una cuenta de un cuñao imitando al cuñao? Decidme. Cuñao youtuber. Bueno, vamos al grano, venga. Os tengo que decir que... Alguno tiene problemas en el cerebrío, ¿eh? Tened cuidado. Bueno, voy a subir... Voy a hacer una cosa... Voy a subir fuerza. No, ahora no. O sí. Voy a subir vitalidad. Mago a secas no es más cheto. Lo más cheto son siempre mixtas. En Dark Souls lo más cheto son builds mixtas. Siempre. Si empezáis en NG con un mago, tenéis que hacer un guerrero de destreza. Para NG+. O de fuerza, me da igual. Mejor destreza. Si empezáis con un guerrero, tenéis que hacer luego un mago. Siempre. No hay nada que pueda con un build mixto en infusión de espadas. Que lo sepáis. Bueno. Vamos para allá. Las magias estaban más OP en Demons y en Dark Souls. Para empezar, no consumían ni estamina. Aquí no tanto. Pero un guerrero completo es lo ideal. Bueno, para esto me voy a quitar este que me hace más daño a costa de daño. No sé cómo... No sé cómo está de resistente a oscuridad Gael. No tengo ni idea. Puede que mucho y la hemos liado porque tengo pensado hacer una estrategia que es... Que vamos, que depende también de que el tío no sea súper resistente a oscuridad. No lo sé. Si habéis probado a meterle oscuridad, me decís. Para empezar, ¿te recomiendo elegir guerrero? Sí. ¿Cuál destreza o guerrero? Guerrero, mejor que destreza. Sí. Sí. Si consigo el alma del podrido en Dark Souls 2+, ¿qué arma me recomendarías que me hiciese? ¿Cuál daba el podrido? ¿El machete carnicero era? Con el alma de... Con el alma de... Hola, príncipe. Es que no me acuerdo ahora. Capita de vilucho oscuridad, tanto mejor. Ya os digo que al final, mucho miedo con la oscuridad en este DLC y solo tres enemigos serán resistentes. En cualquier caso, esto es una cosa semirreto para enseñaros. Pero un mago oscuro en Dark Souls 3 es bastante flojillo, ¿eh? Es mucho mejor, ya que tienes para un mago oscuro que tener de todo, fe e inteligencia, es mucho mejor llevar una mezcla de otras cosas mejores. Que no sea la oscuridad. ¿Por qué algunas armas no las puedes imbuir en gemas? Una de dos, porque ya vienen imbuidas o porque son armas de voz que se las considera más potentes y entonces no se pueden imbuir para hacerlas más fuertes. Y la una, ya te la he dicho, el otro motivo es que ya vienen imbuidas. Solo hay tres excepciones en Dark Souls 3 que vienen imbuidas ya en electricidad, por ejemplo, y se pueden infusionar. Infusionar, una la llevo yo. A ver, Rafa, pero es que esto... Ah, vamos a ver, vamos a ver. Es que de hecho para hacer un mago oscuro hay que hacer un piromántico, que puede disparar todo. Pero si te ciñes como aquí, que es un poco para enseñaros un mago oscuro que solo, como medio reto, no es reto, pero como, digamos, puntos de objetivo se ciña solo a llevar magias oscuras, a mí me parece que son más flojas que el resto. Bueno, vamos a ir con arma lenta, a ver qué tal. Eh, a ver qué tal. Vamos a ir con arma lenta y... Esperad. Si me pega mucho por ir lento, me cambiaré luego. Porque con arma lenta, pues, esto fuera. No le vamos a dar con Dorris, así que fuera. Afinidad fuera. Y esto fuera. Como mucho espada oscura y tampoco... Y tampoco. Vamos a organizarnos. Tenemos 12 y 3. Bueno, yo creo que pueden ser suficientes. Nos dejamos esto, nos dejamos esto. Y vamos. No sé qué tal irá, eh. Onice Power, sí. Onice está muy bien para el piramántico y para oscuridad la he ido llevando al principio de este build. Pero luego es mejor otras. ¿Qué tal? Es más de lo mismo Destiny con las buenas ideas. A ver, han quitado el 90% de las malas ideas del 1 y han dejado del 1 junto con los DLCs casi el 100% también de las buenas ideas. Eso es Destiny 2. Pero si no te gustó el 1 o el cómo funcionan las mecánicas, no te va a gustar el 2 porque sí que es más de lo mismo. Vamos. Pilla la losa. Eso después, después, cuando acabemos. Con 8 de adaptabilidad. No, con 8 de carga. Aquí no es adaptabilidad, aquí es carga. Y es que voy con una armadura ligera. He estado metiendo en otras que me parecían más interesantes. Si se pasa un poco más adelante sí que habrá que meter ya más armadura. Pero los juegos, yo voy a ir subiendo Destiny y ya sabéis que tengo poco tiempo que voy a jugar. Entonces juego lo que subo. Ya veremos si meto de rondón un día de Dark Souls a la semana. No lo sé. Es una cosa que quiero comentaros con vosotros. El ultra espadón que está en el muelle de nadie está muy bien, sí. Se puede conseguir pronto. Pulsa Alt F4. Mira, ahora mismo. ¡Uy! No ha funcionado lo que pasaba. Lo que yo pensaba con el Alt F4. Ya lo siento. Te he hecho caso, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, no, no, no! ¡Mierda! ¡Joder! Sí, eso ha sido que estaba el ratón en otra ventana y el mando no... ¡Ja, ja! No os preocupéis. Casi prefiero, ¿eh? Pues ha pasado que al estar en la ventana... Al estar en la ventana... Ahora... A ver, no. Ahora sigo sin movimiento. Esperad. A ver. Un clic aquí. Un clic ahí. Ahora. Ahora retoma un mando. Pues eso es lo que pasa, hijos míos. Que estas cosas son así. Venga, va. Prefiero luchar aquí en la primera fase que allá, ¿eh? Una cosa es cierta. Allí te puedes tropezar muy fácil en la primera fase... Bueno. Y en la segunda. Te puedes tropezar muy fácil... Con los sillones. ¡No! ¡Mierda! Me ha fallado el golpe y ya me ha pegado. Estoy haciendo casi todo el rato el golpe tras rodar. Que hace menos daño, pero es más rápido. Madre que lo parió. Bueno. Bueno, aquí es segurolismo total, ¿eh? Con Gael. Venga, venga. Esta sí. Una, dos, tres, cuatro. Arriba. ¡Wow! Casi me la como por darle... El segundo. Y esa por darle... No tras rodar. Muy lenta esta espada, como todas las pesadas. ¡Vamos! Esa, la primera para atrás Y la segunda para la izquierda, ¿eh? Si, si Si haces las dos para atrás te la comes Ah, shit Demasiado lejos A ver cuánto pilla ¡Dos dieciséis! Nada, nada, super, super Nada, super, super Resistente No vamos a poderle dar con oscuridad Así que empieza el seguro-lismo ¡Venga! Tendríamos que hacerle Si no fuera resistente Entre seiscientos y ochocientos Doscientos y pico es que es resistente Hombre, se la puedes tirar igual, ¿no? Pero En plan, ya que la tengo, ¿no? ¡Mierda! Me ha pillado haciendo otra cosa En plan, si la tengo te la comes, ¿no? Total Ya que estamos ¡No! Si le disparas mucho También cambia su patrón, ¿eh? En esta fase está más tranquilo Solo te hace dos cosas Que es El boomerang Después las Las flechas Y la otra cosa es el ataque Entonces Como está más tranquilo Se le puede disparar más Después de dispararlas Se le puede disparar ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mierda, la silla! Siempre igual Yo hasta que me canse Hasta que me quede sin nada Que paso lo tengo Ya que lo tengo Aunque sea resistente Me da igual ¡Hala! Así hacemos más seguro La todo ¡Tercera fase! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Una! ¡Uh! ¡Una! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya te digo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está. Hemos tardado lo nuestro. Porque hemos ido muy... Amarrar... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Oh, me he ido hasta aquí. Me he ido... Me he ido un poco lejos. ¿Dónde está esto? 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 Bueno Aquí no se acaba el DLC Bueno, ya has visto que he cogido una Flecos, quedan flecos He cogido una de las cuatro losas que hay Ahora voy a coger la otra Esta es la despedida de DS3 Pues Nunca digas de este agua No beberé ¿Quién me has dicho que eras? Ala, deja de dar la brasa Crucifijo Losa Muy bien Bueno, empiezan las... Que si derroté a Midir El pasado... El pasado... Capítulo Fue el final del capítulo anterior Lo tendréis en la lista de reproducción correspondiente Que no deje los Souls Bueno, nos queda por hacer un par de cosas De recoger Después de acabar todo el DLC Blandita, blandita Si le coges bien con la espada Vamos a ver Una de las cosas que hay que recoger Bueno, no... No, no... Claro, claro A ver Calles de la ciudad Vamos a coger la armadura de Lab Que es... Ya sabéis quién es Parches Y vamos a coger el escudo grande ¿Cómo hacen para que el NPC que mataste recién Gael pelee contra él? Creo que no sé si se puede, eh Que peleen entre ellos ¿Cuáles son las mejores armas para PvP? Aún muchas, muchas Hay muchas para PvP Lo que debes hacer es Combinar entre cosas de lanzar El terreno Armas Tu build Tu build Es que no... A ver, vamos a ver Siempre me pongo serio y digo vamos a ver Vamos a ver Dar sus dos No es armas Es hacer un build Y llevar El mejor build Para el arma que lleves El mejor build posible Para el arma que lleves No te has caído ¿En serio? Ah Aquí está el escudo grande Que llevan los caballeros anillados Esto está lleno de fuego por medir Entonces es mejor venir A coger Cuando hayáis acabado No sé qué build Que te dé la gana Como que no hay builds No, eso puede ser un... Pero efectivamente Eso puede ser un mod Se ha caído Tonto 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 Estos creo Creo que A pesar de que lo parecen No son resistentes A oscuridad Si me suena El otro día Que les metimos A ver No En absoluto 913 Es que son Nada resistentes A oscuridad Vamos recogiendo Lo que Medir no nos dejaba Cuando nos tiraba fuego Y ahora Si venimos por aquí A la derecha Cogemos Toda su... Nos queda por hacer Una cosa Así que volvemos Si, matas a parches En el... Parches lleva Todos los juegos De From Así que No hay manera de matarlo No hay manera de matar a parches Bien Nos queda Vale Una cosita Estos son resistentes A oscuridad Vale Me piden que mire A ver si hay caídas De paquetes De datos En el... En el stream Perdidos 0,0 Si veis... Si veis a... Con problemas Es YouTube Ya te digo Que desde aquí Yo no te suelo tener Ningún problema Si a Gulliver y a ti os da Pues yo creo que puede ser A ver Voy a mirar en el... En el monitor de... De la recepción Porque en emisión va perfecto ¿Eh? Puede haber problemas en recepción Ya te digo Ya le voy a... Ya le voy a mirar un poquito Durante un ratillo Mientras... Seguimos A ver Hola Tomás Perfecto Perfecto Un hábil de rayos y truenos Ja, 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 ja ¿Por qué está tan mal visto En la comunidad Curarse en los duelos En la arena? Vamos a ver Curarse si es Si tú te enfrentas A más de un tío Porque te están gankeando O por lo que sea No está mal visto curarse Por poner un ejemplo Si... En los duelos Sí, porque Joder Si... Si haces un tío un duelo Y vas perdiendo Pues jódete Así es la vida Joder Porque si nos ponemos a curar A curar A curar Aparte Hay un problema Y es el convertir El convertir ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? Es el convertir En demasiado largos Los... Pues Las batallas Un duelo Tiene que ser Corto No puede ser Enormemente Largo Porque es un coñazo Yo personalmente Vamos Me... Me aburre Me aburren muchísimo Me aburren muchísimo Los duelos Que se van alargando Porque te cura Porque tal Bueno, si el otro se cura Tú también Pero no sé A ver Yo soy de los que más defienden Que cada uno juegue Como le dé la gana Y que todos tienen derecho a jugar Sean buenos Semibuenos O malos En Dark Souls En Dark Souls Y en cualquier juego Claro Siempre hay cuatro cuñaos Que creen que Un videojuego es la vida Me río yo de esos Poca vida han tenido Si creen eso ¡Mierda! ¡Ja, eh! Me ha roto el tempo Justo Que le den por saco Voy a ir del tirón Me ha roto el tempo De partido Justo cuando le voy a caer Me tira el... Me stunea con el rayo El otro imbécil En fin Bueno Igual intento ir en... En Speedrun ¿Eh? El toquecito justo Sí Me has tuneado He perdido el tempo Me he tirado Ya he caído mal Es que aquí no hace falta Matar a nadie Joder En realidad Nos falta por coger Todo el set de Shira Y aquí no entran los gordos A ver si se va a glitchear A ver si se va a glitchear Bueno Bueno con esto ha quedado acabado Voy a hacer una cosita Sin deciros nada Luego la iréis viendo Y... Vamos a ver No hemos cogido las almas Nos da un poco igual Nos da un poco igual No... Entonces vamos a ir a otro sitio